¿Es verdad lo que se dice? Es la reencarnación de Linda y que ha venido a salvarnos. Su pueblo lo eligió para liberarlos. Yo le daré de mi propia cosecha. ¡Que Dios lo bendiga! Años de explotación. Señor gobernador, nos obliga a darle la mitad de los cultivos. El dueño de la mina me pide 90 pesos para dejarme volver con mi familia. Pero estoy aburrido. El sacerdote quiere que le pague dos pesos por bautizar a mi bebé. Abuso y muertes. Absolutamente todo lo que falte lo pagará usted. Sí, señor. Señor gobernador, reinstaure el orden. Instaure el miedo. Pero el amor por su familia y por su pueblo. Tienes que hacer algo. Escucha tus sueños, a tus hijos, a tu gente. Ocupa tu trono. Lo llegaron a luchar por la libertad de Perú. ¡Libertad! Conoce en familia la verdadera historia de Tupac Amaru, que junto a su esposa Micaela Bastidas, iniciaron la lucha por nuestra independencia. Los otros libertadores. Somos libres. Tupac Amaru. Tupac Amaru. Tupac Amaru. Low полaha por nuestra literatura. Tupac Amaru. Lucha por nuestra literatura. Tupac Amaru.